Música Porque era de mi casa Porque era de mi casa Donde te conozco Toda mi marionita Toda mi marionita Riga para mi cabrera A ver a quién así Compa apoyo A ver a quién Jajaja Con quién soy yo Con pareja Un de las parejas Su madre Me pasa nada Jajaja Cuando me nacen Me da nada Esa Que va a ver Pasa Riga Riga Tap violent regarder acc bill ¿Dónde te conocí? 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 ¡Vamos a hablar y vamos a empezar! ¡Arriba los bailadores! 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 Es un palo muy grato que se encuentra con la gaiote Me pasa siempre gritando como el rímero Ahí donde está sentado las pájaras mejoran Como su pajarón lobo usa el pecado de roja Yo quisiera ser como el palito bobo Que bonita vida, palito bobo Yo quiero enamorizar, palito bobo Que bonita vida, palito bobo Alba El sol Los amaros Yo quiero enamorizar, palito bobo 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito!